Tentacruel en un minuto Y ahora mismo 800 likes porque estoy motivadísimo a seguir con la Pokédex Hoy es el turno del Pokémon que antes era chévere pero eres un malote El señor Tentaculo cruel Evidentemente sigue estando basado en una medusa Aunque no entiendo por qué tiene ese pico que me recuerda más a un calamaro, un pulpo o al kraken Pero bueno Además Tentacruel es el sueño de todo enfermito amante de las cochinadas japonesas con tentáculos Y esas cosas que ven en sus noches de soledad De verdad es inscera la cantidad de imágenes cochinotas que se pueden llegar a encontrar de este Pokémon en internet El mundo está loquillo Pero además si no fuera suficiente ser utilizado para las fantasías tentaculescas de algunos Este Pokémon también gozó de una rica dosis de censura Siendo que en el anime lo presentaron como un Pokémon enorme que se chingaba a torres Pero los estadounidenses como son bien sensibles para algunas vainas dijeron No, eso no recuerda a la tragedia del 9 de septiembre No importa que este sea un Pokémon acuático y la tragedia sea de aviones Igual le dijeron Ahí te ves papu O sea totalmente ilógico Ya que sumado a esto también está el hecho de que si bien cancelan el capítulo entero donde existía esta situación Justo en la escena de destrucción de una torre de ese mismo capítulo No sé si la dejan bien puesta en el opening que aparecería en todos, toditos los episodios O sea, no, ma, men ¿En qué estaban pensando pinches Estados Unidos? Y ojalá no me desmoneticen este video por mencionar esa cosa De verdad a veces no entiendo YouTube Pero ya hasta acá el video de hoy Si les gustó recuerden suscribirse Puedes hacerte miembro del canal también Porque así me apoyas un montón Yo me despido Cuídense muchisisisisisisisisisisisisisisisisimo Adiós Uy, ese relleno con losisimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!